Hoy vamos a hacer una torta marmoleada. Esta es de mantecado y esta es de chocolate. Primero necesitamos una taza de aceite. Después necesitamos unos tres huevitos para cada caja. Después necesitamos agua y después vamos a batir con estos dos. Aquí en estos botes de aquí, mira. En estos también. Hay dos. Vamos a mezclarla de mantecado. De vainilla, pues. Después le echamos un poco de agua y lo mezclamos. Después le vamos a echar un poco de esta, ¿verdad? El batido de aquí y después le ponemos tres huevos. Vamos a batirlo. Ponemos los tres huevos y batimos. Estoy muy feliz de hacer esta torta. Después echamos el aceite y seguimos batiendo. Ahora hacemos lo mismo con la mezcla de chocolate. Vamos a echar la agua completada. Agüita, agüita, agüita. Vamos a seguir batiendo esto que me echaron un poco más. Huele muy rico. Huele muy rico. Aquí todavía queda un poco peor. Mmm. Huele rico. Muy rico. Vamos a echar todo el aceite. Echamos los huevitos. Seguimos batiendo hasta que esté bien batido. A ver. El huevo se me cae encima de esto. A ver si me parto para estos huevos. Ya se me partió uno. A ver si me parto el otro. Ya. Y esto se partió así. Uh. Saludos a tener que. Dije. Más o menos así. Bien. Vamos a seguir batiendo. Así. Cuando esté bien batido. Sin irá. Es que me dijimos. Jejeje. Jejeje. Le vamos echando una de vainilla y una de chocolate. A ver. Muy importante que el horno esté prendido y se esté calentando. Ahora le vamos a hacer como una rayita hasta acá. Ahora vamos a comenzar a hacer. Hasta acá. Metemos esto en el horno y esperamos 45 de esas horas. Así. Y después te la puedes comer. Están las dejen. Meten. Creo que no me gustó. ¡Tarán! Miren como me quedó. Suscríbanse a mi canal Aranzatodo. Y me den muchos likes. Bye.